Lacey Suárez cuadra en vivo a Samara y le da tremendo sermón. Ella no toleró sus palabras, se levantó y la cuadró. Lacey Suárez le dio un tremendo sermón a la hija de Melissa Club por expresarse mal en señal abierta. Todo fue en el momento que Samara Lobatón respondió fuertemente a su madre Melissa Club luego de que expresara que no le cae bien el Brian. Fue en medio de esa respuesta que la cantante Lacey Suárez, en pleno programa de América Hoy, se levantó y le dio un tremendo sermón en vivo para dejarle en claro que debe respetar a su madre. Yo quiero mucho... A mí tampoco me parece, a mí me preguntaría... No, a mí me encantaría ver que ella esté con un chino que realmente pueda ser presentable para tu hija. A mí no me parece... La cantante le pidió mayor respeto para Melissa Club, quien se encuentra en estado de gestación. Aseguró que ella, como hija, no es quien para juzgarla por las relaciones sentimentales que ha tenido. Samara, pero siempre tiene que haber respeto a la madre, ¿no? O sea, no podemos igualar y decirle, pero tú no decís eso, no, tiene que haber un respeto a la madre. Por supuesto, pero a lo que voy es que yo ya soy una adulta, yo ya no vivo en su casa, yo, ella, ella ya no me mantiene. A ver, Prue, un ratito. Pero el hecho de que ya no vivas en su casa, el hecho de que ya no vivas en su casa... De esta manera, Lacey Suárez prosiguió con su reclamo a Samara Lobatón, quien la escuchó totalmente avergonzada. La cumbiambera incluso le admitió que su actual saliente, conocido como Chupe de Jefferson Farfán, no le parece buen chico para ella. Dime tú qué piensas al respecto, ¿estás de acuerdo con las palabras de Lacey Suárez hacia Samara Lobatón? Escríbeme aquí abajo en los comentarios, recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en tus redes sociales.